Hoy van a jugar a Adivina el personaje. En este divertido juego, los semifinalistas se enfrentarán a los jefes de campaña. En los tableros encontrarán fotos de los diferentes personajes de cuatro de estas grandes producciones. Y ustedes tienen que adivinar el nombre del personaje elegido por el famoso del equipo contrario. En el espejo. Es de Ana de Nadie. No. ¿Cómo que no? Sí. Bueno, si saben cuál cogieron. ¿Cuál línea? No, Dios mío. Ni ellos saben cuál cogieron. Seguro. Seguro. Seguro, ok. No, no. No, no es de Ana de Nadie. Es de Ana de Nadie. ¿Es de enfermeras? No. Ay, chao. No, es de enfermeras. ¿De murieras? Ay, que mucho. Ok, yo dije que no era de enfermeras. Ah, ok. Efe, ¿podemos decir la respuesta? Ya, ya podemos decir. Bueno, tú dimos. Dale, díganlo. ¿Cómo así? Sí. ¿Cuál es su respuesta? Creemos que es perpetua. No. ¿Quién es perpetua? Ya la bajamos acá, hay rato. ¿Podemos traer cuál es perpetua? ¿Qué ves? No. Ya. Nosotros creemos que es... Que es Sara. No. 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 Maestra en la. No. No. Entonces, espera, hay algo raro. La de ustedes no es Sara. No. La de ustedes es Elka. No. Vamos a buscar. Miren la foto que tienen en la barra. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estamos conectados! ¡Estamos conectados! ¡Estamos conectados! ¡Estamos conectados! ¡Estamos conectados! ¡Es un buen organismo! ¡No puedo creer! Aquí está el jefe. Ahora elegimos el niño. Sí. Él dice ¡es hombre! Chicos, es hombre. ¡Listo! ¡No es hombre! ¡Es hombre! ¡Es! ¡No es hombre! ¡No es hombre! ¡Es hombre o mujer! ¡No es hombre! ¡No es hombre! ¡No es hombre! ¡Es hombre! ¡No! ¡Por eso que hicimos un nuevo episódio! ¡No! ¡No! ¡N-O! ¡Hombre! ¡No! No! ¡No! 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 No pueden preguntar dos cosas, es una de las cosas. No es hombre. Ay, pero nosotros le estamos preguntando a ustedes que si es hombre. Yo sí. Eh, sí. Si es hombre. Eh. Es enfermeras. Es enfermeras. Es enfermeras. Sí. Sí, listo. Chicos, eh, ¿tiene barba? ¿Sombrea o no? O sea, barba es... O sea, si tiene una sombrita, es barba. ¿Tiene sombra es barba? Sí, o sea, si tiene pelito, tiene barba. ¿Está pelado o tiene barba? Bueno, ya sabemos que no es ningún barba. No lo sabemos. No. Ah, pero jefe, ¿qué es eso entonces? No, no, no. No, no. Ah, ahorita le respondo sí, pero bueno. ¿Tiene barba? Sí, tiene barba. Sí, tiene barba. Barba no es rasurado. Barba es que tenga barba. Tiene barba. Tiene barba. Ay. No, pero pregunto. ¿Que si tiene barba verde? Está el que es el cosa. Exacto. Yo digo el código. No, que si tiene eso. Ay, amor. Bueno, sí. Que si tiene gafas. Chicos, el personaje de ustedes tiene gafas. Sí. Es Julián. Es Julián. Es Galáctico. Yo sabía. Yo sabía. ¿El personaje no se llama Julián? Álvaro Rojas. Pues, lo mismo. Perdieron. Bueno, son dos de oportunidad. Bueno, es Álvaro Rojas. Pero dijo que ganamos. Ya ganamos. Recordamos que hicieron 30 sí, pero no. Eh, eh. ¿Seos? Toda las cucharas del Benimara. Promotemos, es Neal. Es Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. ¿Cuál hay más? ¡Cuál hay más? Fíjate cuál hay más. Yo tengo ya una pregunta. Cada uno cuenta una. Tengo ya una pregunta. ¿ puisquáles? Tengo ya una pregunta. Sí. ¿Tiene bigote? Sí. Sí, tiene bigote. A ese pelito no le sale nervioso. Sacaron todo hacia Alice, ¿no? Miren algo. ¿Se alcanzan a ver ambas manos? Completas. No. Esas preguntas se pueden hacer. Claro. Sí. ¿Sí se le ven ambas manos? Sí. Pero completas nos referimos a que se ven. ¿Completas? Sí, completas. Todos los dedos. Sí, las manos completas. Las manos completas. Las manos completas. Se le ven la punta. Ok. Al personaje de ustedes, ¿se le logran ver en la foto ambas manos? Completas. Por ejemplo, si está así, no cuentan. Completas. No. ¿No se le ven? Completas. No. Sí, respondiendo lo que ustedes saben. Completas no. Completas no, sí. Espera que yo no dijeron que no eran enfermeras. Espera que yo no dijeron que no eran enfermeras. Yo no dijeron. Sí. Ustedes no dijeron al principio que le preguntamos a enfermeras y dieron que no era verdad. No era la pregunta. No, no, no. No se le preguntamos en el pasado. No hay que estar... No, de verdad. No preguntamos. Sí, porque nosotros dijimos que es de enfermeras y dieron que no era... Escúchenme. ¿Tiene cabello negro? Ajá. ¿Eso no es negro? Uy, no sé. Espera. No, no. No, no. No tiene el pelo negro. No. No tiene el pelo negro. No. No tiene el pelo negro. Pero igual son opciones. Pueden haberme hecho el fake. Pero tiene el pelo... Tiene el pelo... Tiene el pelo... Chicos... Bueno, vea, pregunta. Son... El personaje es de Ana de Nadie. Sí. Sí. Uy. Chicos... ¿Vestido negro? Vestido. ¿Está vestida de negro? Sí. Sí. Ya. Ya la tenemos. Pero tiene que... Adelaida de Ana de Nadie. ¿Qué? ¿Quieren? Adelaida de Ana de Nadie. Adelaida de Nadie. Sí. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX.